hoy estamos ya no sé ni a cuando estamos a 27 26 26 hoy estamos a 26 y es el primer vídeo que hacemos con el tcl el de alcate vale como te llamas como te llamas de la residencia ya está más guapa hasta luego hoy estamos a 26 venga vamos venga ven por aquí flor venga vamos venga vamos venga cuando estás del lado es porque tienes lo de allá venga para allá venga andando que es que el hundio antes de que venga el frío venga bueno estamos por la tarde en casa de pero 26 de noviembre y lo vamos a comer un poquito bueno qué tal tienes 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 mucho hambre y tienes tienes mucho hambre bueno estamos en los garajes de la comunidad de pedro venga anda un poco venga vamos vamos ha visto como anda sola ya a 26 de noviembre qué miras qué miras qué miras qué miras qué miras a ver qué miras por la casa por la caballa a la cabra está sentadita en su salón hoy estamos a 27 hoy sí eh hoy estamos a 27 ¿verdad flor? eh nada qué guapa está ¿eh? vamos hoy a 27 del mes de 11 ya queda poco para ir al turrón mira, mira, mira ahora va a desayunar un platanito y un potito 27 de noviembre ¿dónde vas? ¿eh? ahí están dando pajeos por los aparcamientos de la comunidad de donde vive Pedro porque llueve afuera ¿qué? venga, vamos ¿qué tal? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿eh? no ¿no te llamas? ¿eh? ¿cómo te llamas? ¿eh? ¿eh? ¿me das un beso? ¿eh? vaya un lunes de lluvia ¿eh? ahí está sentadita ella en el sofá el sofá es muy adictivo, cuidado vaya un lunes, ¿eh? vaya un lunes ¿eh? ¿eh? vaya un lunes, ¿eh? por el aparcamiento por el aparcamiento de lupa hoy 27 ya he metido la pasta de internet ya tengo wifi ya da vuelta, venga 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 bueno, hoy estamos a 27 y es por la tarde ya estás, Flor ya a punto de ir a la residencia ¿eh? ¿vale? ¿eh? ¿vale? ¿o no vale? ¿eh? no, no ¿no vale? ¿eh? no, no hoy estamos a 28 de noviembre y la moza ha bajado con un sueño no veas qué sueño tiene mira mira qué documento la pobre ¿eh? tiene sueño la pobre ¿eh? habrá dormido fatal ¿eh? ¿verdad? mira cierra los ojos y habla habla en sueños ¿eh, Flor? ¿eh? ya la ahí está ahora vamos a dar un poquito venga hasta luego hoy estamos a 28 y la pobre está más dormida que la madre desde el colegio venga vamos venga venga vamos venga vamos venga vamos ¿qué tal? ¿bien? ¿eh? bien ¿no? ¿has dormido bien? ¿eh? estamos a 28 de noviembre y vamos a tomar un potito ¿eh? ¿hoy tienes mucho hambre? ¿tienes hoy? ¿eh? ¿eh? ¿tienes ¿tienes hambre? ¿eh? venga vamos a comer venga